Querría aclarar que la ansiedad en general da la sensación de que tienes una enfermedad física, por tanto, no querría asustar a nadie diciéndole no, es que la ansiedad te puede traer a un infarto, esto es poco común, por tanto, cuando uno tiene una crisis de ansiedad, lo primero que hay que pensar es que no pasa nada, que lo que está pasando es una reacción fisiológica derivada de un disparo de la ansiedad y no hacer, digamos, la bola de nieve de que, ostras, pero igual la ansiedad me dispara al corazón y el corazón falla y tengo un infarto, tengo un ictus, en general eso no va a ocurrir. Es verdad que la ansiedad crónica puede llevar, por ejemplo, a la depresión, que eso es una patología añadida, o es verdad que nos puede llevar a la hipocondría, a preocupaciones ya permanentes respecto a nuestra propia salud física, por no saber qué tenemos, a veces es verdad que los médicos no informamos suficientemente bien, una persona va a urgencias por unas palpitaciones, una ansiedad y se le dice que no tiene nada, pero claro, sí tiene algo, tiene ansiedad y hay que explicarle en qué consiste y qué hay que hacer. Si decimos que no tiene nada, la persona se queda con la sensación de que no le han encontrado lo que tiene. Por tanto, sí, la ansiedad puede traer otras complicaciones, pero en general no hay que asustarse más de lo debido que ya lleva la crisis de ansiedad, o se llaman crisis de pánico, porque realmente las crisis de angustia o de pánico traen mucho miedo y acostumbran a llevar somatizaciones y cambios físicos que no deberían preocuparnos, pero sí es cierto que si no buscamos ayuda y no ponemos un tratamiento, a la larga pueden traer problemas.